¡Ah, sí, salió con tráiler! Este tráiler, no, creo que no lo he subido en ningún video, pero ya se filtró desde hace un par de días. Pero mira nada más, qué chulada, amiguitos míos. Ahí bien mamadísimo, con una hacha que aventó y no sé qué. Y ahí tenemos Lasval legendaria. Qué chulada, qué chulada, amiguitos. Breve repaso, tenemos una mochilita vikinga, que está bonita, no se ve mal. De hecho, tiene la carita de un lobito ahí en el medio, y una hachita. Aquí tenemos obviamente una hacha, no podía faltar, con un grabado de un lobito, igual con movimiento. No sé si es porque sea temática de lobo, pero se ve de p*** madre, se ve bastante bien. Tenemos un cochecito, igual con el mismo estampado. Ese sí, el color está medio metálico, medio seco, pero bueno, se ve bien. Una granadita con el mismo estampado, como de que no, claro que sí. Ok, la Locus, pues también repite el mismo estampado. Está bonita, está sencilla, me agrada. Un marquito, ah, donde se convierte en hombre lobo. Ok, está chido, está chido. El emote sí es una porquería, la verdad. O sea, qué pedo con ese emote, Codmobile. Como por qué rayos puso este emote en la ruleta del lobito. Creo que este emote hubiera estado bien en la ruleta de la Cenicienta, que va a salir en un par de semanas con una PW legendaria. Pero en la ruleta del lobito, este emote... No, pues qué pedo, güey. O sea, pues qué pasó, Codmobile, pues qué pasó. ¿Te acuerdas de la Yusin Adria y Shot Now? ¿Qué tiempos? No, sí, sí me acuerdo, pero no me gustaban esos tiempos. Y luego tenemos, amitos míos, aquí la skin del lobito. No te pases de lanza, amitos. Qué chulada, la mejor skin sin duda alguna de esta temporada 1. Está muy perro, ahora sí que está muy perro el diseño. Vemos que tiene un abrigo ahí para taparse, para que no se nos vaya a resfriar. Tiene obviamente la cabeza de hombre lobo con un ojo que tiene como una llamita. Aquí tal vez no lo vean bien, pero en el video le voy a hacer un zoom al ojo. Y el pinche ojo saca humo, saca fuego, güey. O sea, tiene movimiento el ojito. Tal vez es porque son gráficos al máximo. Igual en gráficos bajos no se nota eso, pero aquí sí se ve y se ve muy perro. El otro ojo está apagado, lo cual le da pues ahí un aspecto muy siniestro. Y luego pues solamente ya en el resto de su cuerpo tiene una armadura de soldadito medieval. Muy chulo. Igual otros toques ahí como peludos en sus botas, en sus brazos. Unas granaditas colgando, güey. Aquí pues tiene una espada en la parte de atrás. Tiene también unas de estas trampas de perros, de zorros, de osos. Trampas de lobos que ponen ahí en los bosques. Y viene junto con una asfa legendaria. Que la asfa legendaria igual está muy bonita. Me recuerda bastante a la AK-117 legendaria vikinga. Que igualmente llegó hace un par de meses. Un par de años yo creo. Lamentablemente la asfa es una porquería en Val Royale en estos momentos, ¿no? Pero miren la esquina. O sea, uy, 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 uy. Chulada. Tiene como una ballesta o no sé qué sea eso que tiene hasta enfrente. Como la punta de una daga de una espada. Y luego pues igual en el resto de su cuerpo tiene plumaje. Bueno, no plumaje, la pendejo. ¡Hala, mitos míos! Primer tirito, ¿no? Sí, 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 a huevo. Le di sin querer el primer tiro. A ver qué es lo que nos sale. ¡Hala, madre! Tardó un chingo. Nos dieron una hacha. Y honestamente de esta ruleta me gustaron todos sus premios, güey. Todos sus premios me gustaron. Entonces, pues bueno. Este, vamos a darle el segundo tirito. 55 cut points. Ojalá que sí me salga, güey. ¿Se imaginan que me salga la asfalt? ¿Sería una mamada? Porque entonces tendría que girar completa la ruleta para conseguir la skin de Lobito, que es lo que yo quiero. Ok, nos sale esta mochilita. Ahí nos las está modelando la NYX. Creo que sí es una NYX esta, ¿no? Bueno, ya ahorita, hoy en día, ¿quién usa las mochilas, güey? Creo que ya nadie. 204,263 cut points de Lobito y yo con 50 cut points. Pero esos son ahorros, amitos. No me puedo gastar tanto. No me puedo gastar esos cut points. Esos 204,000 cut points realmente no existen. Son los papás, amitos. Si no, yo nada más tengo ahorita como 188 cut points. De hecho, ya este sería mi penúltimo tiro. Tercer tiro, amitos. 80 cut points azos. A ver qué es lo que nos sale. Ah, que me salga el Lobito, que me salga el Lobito. Es mi skin, güey. Debo de tenerla sí o sí. Ok, nos salió el avatar. Que, pues es que también se ve perro. ¿Qué es lo que quieren que les diga? Bueno, se ve chido. Se ve bastante cool. Porque se convierte en Hombre Lobo. Yo creo que definitivamente es el que ahora me voy a poner. Bueno, ahora sí. Cuarto tiro, amitos. 210 cut points azos. Vamos a ver qué rollo. Dame el Lobito, güey. Dame el Lobito. No mames, me dio el cochecito. Ok, el coche está cool. Se ve bonito. Vale, amitos. Vamos a darle este último tiro. Cuarto tiro. No, quinto tiro. Ya no sé leer. 240 cut points. No le puedo dar más porque estoy pobre, amito. Estoy pobre. Entonces necesitamos ahorrar. Vamos a ver si es que con este quinto tiro nos sale la skin de... No, mames. El emote sí es una porquería. Es lo peor que tiene esa ruleta. Bueno, porque no encaja, güey. O sea, está chido el emote, pero hubiera estado chido con otra personaje. Con una personaje, ¿no? Pobre de dónde, dice. Pues de todo, güey. Mira, no tengo ni para peinarme. No tengo ni gel para peinarme. Pero mira, se las catafixio porque le voy a girar esta. Esta no la había girado. Esta no la las mandaron, obviamente. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué suerte tenemos. Vamos a ver. Se imagina que este personaje sí me salga. Honestamente, de esta ruleta, pues lo único chido es la... La personaje, ¿no? ¿Otra vez se traba este pedo? Bueno, me salió un amuleto. Ahorita lo van a ver. Ya tírale, completa. No te la van a dar, dice. Activision es como Don Cangrejo. Lo, ¿por qué no me deja regalar pases en Valro? Ya, en Cod. Tienda, este... No te deja regalar. Te aparece algún mensaje. A veces no deja regalar porque el güey que le está regalando es de otra región. Haz carga previa de shaders. No, no es por eso, güey. Es por un cable aquí que falla. Bueno, es por el iPad. Que el iPad es una mierda. Los cables no son los que fallan. Lo que fallan es este... El iPad. ¿Cuándo crees que salga la DLQ mítica? Pues no sé si se vaya a reciclar. Digo, tendría lo más sentido que se hubieran reciclado en esa temporada en vez de Lapis Keeper. Pero bueno, eligieron más Lapis Keeper. Pero como dije en el video que subí hace un par de días. Hace un mes se tenía previsto que reciclaran la Kilo Mítica. Y al final, uno mames. Y aquí sí me salió la personaje. Me lleva el chamfle. Me lleva el chamfle. Me lleva el chamfle a mí todos. Sí, yo ya sabía. Yo ya sabía. Yo ya sabía que aquí, obviamente, me iba a salir la personaje. ¿Y por qué Lobito no, Cod? ¿Y por qué el méndigo Lobito no? No, pues... Bueno, lo bueno es que la personaje sí está muy chida. Tiene un diseño muy bonito. Está chida, la verdad. La personaje está buena. Entonces, no me siento estafado. Pero yo quería el Lobito. No, no la personaje de esta ruleta. Ni modo. ¿Qué otra ruleta hay? Ah, bueno, está la Siren Mítica. Que es Ani de pedo. Cuesta mucho. Está la... ¿La qué más? ¿La qué más? La Kilo. Esa ya la tengo. Vale, amiguitos. Pues no nos salió el Lobito, ¿no? No nos salió el Lobito. Una pena. Vamos a hacer salitas. ¿Quieren que hagamos salitas, amiguitos míos? Vamos a hacer salitas en Arcatraz. Si ustedes gustan. Vamos a hacer salitas en Arcatraz.